¡Aprende con Eddy! ¡Hola, Eddy! Ya veo que has descubierto mi máquina de hacer zumos mágicos. ¡Sí, Eddy! Quien prueba estos zumos cambia de color. Pues tú elegirás qué alimentos usar. Venga, Eddy, elige el primero. Has seleccionado las moras. Seguro que sale zumo de color morado. Venga, Eddy, pulsa el botón. ¡Sí, es zumo de color morado! Pues abre la boquita y te doy este vaso de zumo. Y veamos qué hace este zumo mágico. ¡Qué guapo! Has cambiado al color morado. Este juego es sin duda el más divertido. Muy bien, Eddy, comprendido. Kibis de color verde a la máquina de hacer zumos mágicos. Veamos de qué color es el zumo. Es de color verde, como los kibis. ¡Vamos, Eddy! ¡Prueba este zumo! ¡Ahora eres verde, Eddy! ¿Qué te parece si mezclamos dos alimentos? A ver qué pasa. ¡Fresas! ¡Genial, Eddy! ¡Me encantan! Así que estas fresas rojas a la máquina. ¡Vamos, Eddy! Ahora elige otro alimento. Pues pelamos el plátano y echamos los restos en la basura orgánica. Y cogemos el plátano y lo metemos en la máquina. Venga, Eddy, pulsa el botón. ¡Guau! ¡Ha salido zumo de color rosa! ¡Hora bébete el zumo, Eddy! ¡Eddy, eres de color rosa! ¡Qué divertida la máquina mágica de hacer zumos! Pero es hora de devolverte a la normalidad. Así que usamos zanahorias de color de Eddy y... ¡Listo! ¡Ya eres el de siempre, Eddy! Y vosotros, ¿os ha gustado la máquina de hacer zumos mágicos? Dejadlo en los comentarios que queremos saberlo. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Eddy! ¡Eddy! ¡Que hoy empieza la escuela! ¿Ya tienes todo lo necesario para tu primer día de clase? ¡Ja, ja, ja, Eddy! No creo que el flotador de unicornio y la tabla de surf sean necesarios para la escuela. A ver, Eddy, si hoy es tu primer día de clase, ¿sabes qué es lo que tienes que llevar? Sí, Eddy, tienes que llevar los colores. Pero yo estaba pensando en otra cosa. ¡Ja, ja, ja! Sí, también tienes que llevar tu pieza de fruta. Pero yo estaba pensando en algo más grande. Algo donde poder transportar el resto de cosas. ¡Eso es, Eddy! ¡Tu mochila nueva! ¡Ja, ja, ja! Un momento. ¿Y dónde está tu mochila? ¿Eh? ¡Eh, eh, eh! ¿Eh? Pero, Eddy, ¿a dónde...? ¡Ahí estás, Eddy! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí que te has emocionado! Ya veo que tienes ahí la mochila. ¿Pero sabes qué tienes que meter en ella? ¡Claro, Eddy! El estuche es para guardar cosas pequeñas. ¿Recuerdas qué cosas se guardan en un estuche? ¡Eso es, Eddy! Usamos el estuche para guardar los lápices de colores. Y también guardamos... ¡Eh! Espera un momento. ¡No, Eddy! ¡Los calzones no! ¡Ja, ja, ja! ¡Casi me equivoco, Eddy! Metemos el estuche en la mochila. ¡Muy bien! ¿Y qué más hay que llevar en la mochila, Eddy? ¡Eso es! También metemos la regla en la mochila. Y tu maravillosa libreta de colorear. Y también necesitas algo que te encanta para el recreo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya sabías a qué me refería! A ver, Eddy. ¿Qué quieres llevar para comer? ¡Muy bien! Te llevas un sándwich y también puedes llevar fruta. ¡Pues ya lo tienes todo! Solo queda ponerte tu mochila. ¡Vamos allá! ¡Listo! ¡Ya estás preparado! ¡Venga, Eddy! ¡Que tienes que coger el autobús! ¡Adiós! ¡Hola, Eddy! ¡Eso no se come! ¡Ja, ja, ja! ¡Son las semillas para el huerto! Primero hay que plantarlas. ¡Ja, ja, ja! No te preocupes, que hoy vamos a aprender a plantar comida en el huerto. Pues mira, Eddy. Aquí tengo diferentes sacos con semillas para plantar. Hay semillas de zanahoria y de lechuga. A ver, Eddy. ¿Qué es lo primero que quieres plantar? ¡Muy bien, Eddy! ¿Y quieres plantar lechugas? Pues para plantar lechuga hay que hacer hoyos en la tierra con la plantadora para meter en ellos las semillas. ¿Ves? ¡Listo! Dejamos la plantadora. Y a ver, Eddy. ¿Qué saco contiene las semillas de lechuga? ¡Ja, ja, ja! ¡No, Eddy! ¡Me refiero a los sacos! ¡Ja, ja! Pues cogemos unas semillas de lechuga y las echamos en cada hoyo. Y por último, las tapamos con tierra. ¡Listo, Eddy! ¡Ya hemos plantado lechuga! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué contento te pones! A ver, ¿qué te apetece plantar ahora? ¡Zanahorias! ¡Vamos allá! Pues para plantar zanahorias hay que hacer un surco en la tierra usando un rastrillo. Pues preparamos tres surcos para las semillas. ¡Listo! Oye, Eddy, ¿te apetece poner tú estas semillas? ¡Vamos! ¡Echa las semillas, Eddy! ¡Eso es, Eddy! ¡Muy bien! ¡Ya solo nos queda regar! ¡Venga, Eddy! ¡A regar! ¡Muy bien, Eddy! ¡Hay que regar todas las semillas plantadas! ¡Listo, Eddy! ¡Y ahora, observa! ¡Aquí tenemos nuestras verduras! ¿Quieres probar alguna? ¡Pruéba la zanahoria! ¡Te gusta, eh! ¡Eso es! Porque así la comida es mucho más sana y sabrosa, Eddy. ¡Me alegra que te guste! Y vosotros, chicos, ¿qué verduras plantaríais? Dejadlo en los comentarios que queremos saberlo. ¡Hola, Eddy! ¡Pero vaya la que has montado en la cocina! ¡Dios mío! ¡Tenemos que ordenar todo este lío cuanto antes! ¡No te preocupes, Eddy! ¡Lo primero será coger los alimentos que no has usado y devolverlos a la nevera! ¡Así no se perderán! ¡Pues venga, échame una mano! ¡Señala los alimentos que podemos devolver a la nevera! ¡Pero ese pescado ya te lo has comido, Eddy! ¡Tienes que señalarme lo que hayas sacado de la nevera, pero no hayas cocinado! ¡Eso es, Eddy! Esta salchicha está sin usar, así que para la nevera. ¡Muy bien! ¿Qué más, Eddy? ¡Genial! Pues metemos este pescado que no has cocinado en la nevera. ¡Listo! ¡Te falta una cosa, Eddy! ¡Ja, ja, ja, Eddy! ¡El envoltorio no es comida! ¡Fíjate bien! ¡Tómate tu tiempo! ¡Eso es! ¡Este tomate que no te has comido a la nevera! ¡Listo! Ahora vamos a tirar la basura orgánica, es decir, los restos de comida. ¡Eso es! ¿Y en qué cubo tenemos que tirarlos? ¡Ja, ja, ja! ¡Pero si lo tienes delante! ¡Venga! Echamos los restos de comida en la basura orgánica. La esquina del pescado también. Y devolvemos el cubo a su sitio. ¡Bien, Eddy! ¡Veamos! Ahora vamos a tirar los envoltorios y envases en la basura inorgánica, ¿sí? ¡Eso es! La bolsa de patatas fritas a la basura inorgánica. El tretrabric de leche también. ¡Ya solo nos queda fregar y ordenar! Pues señala qué es lo que hay que fregar, Eddy. ¡Muy bien, Eddy! Pues el plato al fregadero. Los utensilios que has usado para cocinar también. ¡Eso es, Eddy! La sartén también al fregadero. ¡Ya tenemos todo listo para fregar! Abrimos el grifo. Cogemos el estropajo. ¡Y a frotar! ¡Listo! Ahora nos aseguramos de fregar los utensilios de cocina. ¡Listo! Y finalmente vamos a fregar el plato hasta quitarle todos los restos y dejarlo brillante. ¡Listo! ¡Ahora a ordenar! ¡Muy bien, Eddy! ¿Te acuerdas de dónde cogiste cada cosa? ¡Pues vamos allá! ¿Dónde van los utensilios de cocina? ¡Genial! Los utensilios de cocina a su lugar. A ver qué más nos queda... ¡El plato! Pues... ¡Ya está, Eddy! ¡Hemos ordenado la cocina! ¡Eddy! ¡No me digas que ya vuelves a tener hambre! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué glotón! Pues nos despedimos y preparamos algo. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Suscríbete al canal!